La fabricación era muy variada Y en algunas de las máquinas, con el fin de potenciarlos, hacerlas más bonitas Se sacaba una foto para enseñar y cogíamos a la persona más pequeñita que había Y a esa se la ponía frente a la máquina Y así el pulpo, aunque era grande o la cuchara, parecía más majestuoso comparado con una persona tan pequeña Y así el pulpo, aunque era grande o la cuchara Y así el pulpo de la máquina